Hola mi gente, hoy les traigo el corte más solicitado de este 2023, es el Fluffy Hairstyle Así se le dice en TikTok en inglés, es un corte que tiene mucha textura Pero mira el detalle del desvanecido Y lo mejor de todo es que te enseño todo paso a paso Y comenzamos ya mismo Hola mi gente, y por si no vieron el desvanecido, acá se lo dejo en detalle Aquí está, con el cabello está largo, igual la textura se ve muy bien Ahora que el cabello está dividido, para lo cual vamos a empezar con la técnica de máquina sobrepeine Bajando en la parte de atrás en el hueso occipital, ¿por qué? Porque ese es un desvanecido drop fade descendente Tenemos que dejar bastante longitud en los lados en la parte superior ¿Ok? Donde hicimos la división, ¿por qué? Porque en cierta forma el corte tiene que conectar la parte de los lados con la parte de arriba Si no queda como un hongo queda descontrolado Esa es la clave de este corte Acá les muestro un detalle con la peinilla roja Que tanto estoy removiendo con la técnica de máquina sobrepeine Ahora con la dos y media palanca abierta Vamos a empezar el proceso de unión Hasta donde lleve la máquina con máquina sobrepeine ¿Ok? Este video tiene dos partes La primera parte es el desvanecido Va hasta el minuto 7.37 Y después empieza la parte con tijera Lo puedes adelantar si lo deseas Por capítulos acá Como lo dejo se pueden dar cuenta ¿Ok? Empiezo marcando mi línea con la cero Y si se dan cuenta lo hago con mucho cuidado ¿Por qué? Porque este es un desvanecido drop fade Y a su vez es comprimido El espacio para hacer el desvanecido es limitado ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado cuando ustedes lo hagan Acá les muestro todos los detalles Este es uno de los tutoriales más completos que yo he hecho en YouTube Y por eso la longitud Porque esto prácticamente es un seminario para que ustedes aprendan todo Ahora voy a marcar la línea con la media palanca abierta Acá lo muestro igual como les venía haciendo con mucho detalle Con mucho cuidado Si se fijan Tengo modificada la máquina Para que extienda un poco más Cuando extiendo completamente la palanca Ahora Pongo mi guía de las line Uno y medio palanca abierta Hasta la mitad Y con mucho cuidado Casi llego Hasta donde llegué Con la número dos palanca media abierta Momento de usar la guía uno Palanca casi abierta en su totalidad Y nótese Como poco a poco Al cambiar de guía O al cerrar la palanca Voy bajando Hasta donde llego con la máquina Este es un proceso Que se tiene que tener mucha paciencia Porque les repito Es un desvanecido comprimido Y cualquier error Daña es el corte Ok No va a quedar tan vistoso Así que se dan cuenta La clave es tener paciencia Cerrar poco a poco la palanca Y aquí donde trabajo Trabajo en la línea que hice Cuando utilicé la máquina sin guías Con la palanca abierta Como se conoce con la media Pero recuerda La máquina está modificada Para extenderse más Al momento de abrir la palanca Esto es algo que me permite La máquina que estoy utilizando Que es la Ergo de Stylecraft Aquí estoy usando la media palanca Medio abierta Medio cerrada Como le quieran llamar Y ya borré la línea que hice Con la máquina con la palanca abierta Ok Si se fijan Solo tenemos que ahora Que desvanecer La línea que hice Con la cero Si se fijan También estoy Cambiando los colores De los peines Para que ustedes Puedan ver la diferencia Entre el uno y el otro De manera más fácil Ya cerré completamente La palanca Y sigo trabajando Con mucho cuidado Y sin prisa Trabajamos ahora Sin peines Sin guías Con la palanca abierta Rematando Teniendo mucho cuidado Voy cerrando poco a poco La palanca Y no trabajo Con toda la extensión De la cuchilla Empiezo a trabajar Con las esquinas Poco a poco Intentando borrar La línea que hice Con la cero La clave aquí Borrar la línea Con la esquina De la cuchilla Si ustedes se preguntan ¿Qué es eso De poder extender La palanca Mucho más Y por qué la uso? Porque la extiende Más allá de la media Viene siendo 0.7 La máquina Que yo uso Las máquinas Que yo uso Stylecraft Me permiten hacerlo La puedes trabajar La forma estándar Hasta 0.5 O extendiendo Un poco más La palanca Una modificación Muy fácil Que cualquier persona Le puede hacer Momento de suavizar El desvanecido En esta En las longitudes Más largas Aquí Para que se note Más suave Para cualquier marca Que se ha dejado Con máquina Sobre peine Se vea más natural El corte Caiga mejor Y esto lo hago Con mi tijera De entresacar Es una nueva tijera De nuestra marca De la Slime Aún no ha salido Así que ustedes Son los primeros En verla Bueno ahora Con la patillera Acá es un poquito difícil Porque el cabello Está largo Aquí en la esquina Y si te descuidas Puedes dañar El corte Puedes dañar La curvita Así que Este proceso No es tan fácil Cuando La longitud del cabello Es un poco Como la 1 1.5 Así que tienes Que tener mucho cuidado Y decidí mostrarles Todo el procedimiento Como se hace poco a poco Esta es la nueva Rebel de Stylecraft Es la evolución De la Heater Como lo muestro En uno de mis videos Anteriores Acá te dejo En la esquinita Para que veas Y se supone Que con esta máquina No se deba A rapar Pero dijo Bueno pues Si tiene un motor Super torque La vamos a poner A rapar Para que la gente Se dé cuenta En primera mano Como trabaja la máquina Y acá la pueden ver Trabajando Amigos y les comparto Algo que me emociona mucho Es nuestro nuevo Porta navaja Recamo de The Last Line Y es una colaboración Con Stylecraft La marca que hace Las máquinas Decidimos hacer Este nuevo Porta navajas Para que haga juego Con la tapa De la Ergo Y también con la capa Así que quizás Ustedes son los primeros En verla Lo pueden encontrar En nuestro sitio web Y también en el sitio web De Stylecraft En ambos lugares Vale lo mismo Así que Espero que me cuenten En los comentarios Que les parece Esta nueva colaboración Y me siento muy feliz Gracias a todos ustedes Por el apoyo Mi gente Empezamos La parte número 2 De este video Es una parte Que muchos de ustedes Quizás no sepan Cómo se hace este corte Y por eso Le comparto en detalle Y por eso Divide el video En dos Empezamos con Una línea de perfil Línea en la mitad División De un dedito De ancho Acá les muestro Cómo hago la división Esto es súper importante Porque aquí Nos va a determinar Qué tanto vamos a cortar En la parte de arriba Las tijeras que vieron Como les dije anteriormente Son de nuestra marca De las line Es un nuevo modelo Que aún no está En nuestro sitio web Ok Acá empiezo Estableciendo La guía Esta guía Va a ser móvil Y la que determinar Todo lo que vamos a cortar En la parte de arriba Mucho cuidado Acá cuadro la cámara Para que ustedes puedan ver mejor Y seguimos La guía Que hicimos Ok Si ve cómo Gira el anillo De la tijera Es anillo giratorio Sweebell Como se dice En inglés Es una evolución De nuestro modelo Sweebell anterior No paramos de evolucionar No paramos de nuevos proyectos Y me siento muy feliz Gracias a ustedes De nuevo Es algo que me llena de emoción Listo Acá Les muestro Quedó parejito Acá rectifico Para que Nos podamos guiar Bien chévere En la parte de arriba Ahora Peino la mitad Del cabello Hacia un lado Y Ahí nos va a servir De guía El cabello Que está En la mitad Acá no voy a quitar mucho Porque este es el cabello Que va a caer En la parte de atrás Y más tarde Les muestro Cómo conectar En la parte de atrás Ok Estamos haciendo Divisiones Horizontales De atrás Hacia adelante Con técnica De point cutting Por eso uso Esas tijeras Porque estas tijeras Facilitan hacer La técnica De point cutting Para las personas Que tienen problemas Haciendo la Para las personas Que tienen problemas Que les duela La muñeca Son ideales Mira cómo se hace Acá Qué bien cortan Point cutting También les dejo Acá en la skin Un video En las cuales Les muestro Tres tips Para mejorar Su corte Con tijera Es importantísimo Conocer la técnica Para ejecutar Este corte De ahí la importancia De la educación Con tijeras Vamos avanzando Ya llegamos En la parte De al frente Y para el otro lado Les voy a mostrar Desde un ángulo Diferente Para que ustedes Tengan Todos los ángulos Del corte Volvemos a hacer División en la mitad Porque la guía Está en la mitad Recuérdalo Mi gente Acá estamos Desde el otro ángulo Igual Hacemos la división Con la parte Que tiene el falso diente La tijera Les muestro Ahí está la guía En la mitad Y seguimos Trabajando Point cutting Con mucho cuidado A veces Está con esta técnica Cuando uno no sabe Se corta los dedos Así que tengan cuidado Si la practican La clave Es en el movimiento Del dedo pulgar Tienen que entrenar Ese movimiento Si no Va a ser muy difícil Lo más probable Es que se corten los dedos Y no la puedan ejecutar Divisiones Divisiones igual Horizontales De atrás Hacia adelante Y no más gruesas Que dedo y medio Aproximadamente Aquí les muestro Cómo conectar La parte De atrás Para que Para que no quede Como un hongo Para que quede conectado Vamos a hacer Tres divisiones Vamos a conectar aquí Se dan cuenta El cabello que cuelga Lo cortamos Hay que un cachito No se preocupen Ahoritica Lo remuevo Ok Segunda división Estiene el cabello Tiene que ser diagonal Extiendes Ahí donde queda el cabello Vas a quitar todo eso Porque si no queda un hongo Ténganlo muy presente Esa es la diferencia De este corte Y un hongo Y yo sé que Muchísimas personas Por eso no lo pueden hacer Pero aquí Les enseño Todo Y espera Hasta el final Porque también Les muestro Cómo disimular La conexión Para que quede Bien chévere Con textura Conectado Y se vea Armonioso Con el desvanecido Hago igual Acá Las tres divisiones Diagonales En el otro lado Miren lo que sobra Eso lo vamos A quitar Segunda división Obviamente Ya cortamos El cabello Desde el otro lado Así que es menos Lo que toca cortar Y ya terminamos De empalmar Completamente La parte de atrás Momento de conectar La parte de arriba Con la parte de los lados Llegas aquí En esta forma Justo cuando llegas A la parte del frente Giras Ok Acá Saco la división Y algunas personas Me decían El corte muy líquido Y una división Parecida Que no hago diagonales Claro que sí Míralas Solo que lo hago En dos cortadas Y me evito Mucho trabajo Acá La clave Es que voy a hacer Point cutting En esta sección Porque el corte Tiene mucha textura Y mira que bien Cortar las tijeras Se ve increíble Así cuando el cabello Caiga Pues no se va a ver Como un bloque Sino se va a ver La textura Las puntas Que salen De una manera Muy armoniosa Entre los lados Y la parte de arriba Mira como que He conectado Excelente Excelente este truco Vale 10 este truco Secamos un poco el cabello Porque vamos a sacar textura Empezamos la sección De textura Y tenemos que secar Voy a hacer la textura En dos partes Usando dos tijeras Para que ustedes vean Que se pueden tener El mismo resultado Usando dos tijeras diferentes La primera La técnica Con la tijera Que hice Todo el corte A tijera Point cutting Los movimientos Son más profundos Hay un mayor movimiento De la tijera Y vamos paralelo Casi paralelo Completamente El cabello Para Dar textura Y no cortarlo Mucho cuidado Ok La segunda parte Acá les sigo mostrando Cómo se hace El procedimiento Y ya en la siguiente parte Voy a utilizar Una tijera Que si tengo dificultades De hacer point cutting Me va a facilitar Este proceso Me va a ayudar A hacer textura Sin hacer la técnica De point cutting Ok Acá el momento De cerrar la tijera Prácticamente Al cerrarla La echo Hacia afuera De los dedos Para no cortarme Ok Mira esta es la tijera 24 dientes De nuestra serie Master Y se dan cuenta Cómo remueve El cabello Acá lo muestro Un poco más Y si se dan cuenta Sin ningún esfuerzo Lo quita Y realizamos La textura Muy fácil Para todos aquellos Que tienen problemas Haciendo point cutting Con esta tijera Muy fácil Se saca la textura Como se pueden dar cuenta Vamos a secar Ya se ve Este corte Que es muy solicitado En Instagram Es muy pedido En la barbería Donde yo estoy Y es una modelo Increíble Utilizamos cera De acabado En seco Simplemente lo pasamos En todo lado La aplicación Y mira Cómo va quedando La forma Excelente El desvanecido Con esa textura Tan chévere Una textura móvil Que le da Un toque increíble Eso es todo Por favor Déjenme saber En los comentarios Cómo les pareció Este video Qué tal El desvanecido Impecable Increíble Nos vemos en un próximo video Mi gente Cuídense Si les quiere Su amigo Dani No olviden Dar like Y suscribirse Dios les bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!